¡Vean, vean, vean! Espera, 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 espera Esta es un premio ¡Jajajajajajajaja! ¡Dicimienta, bien detaca, la bicimienta que te destaca! ¡Ojalá! ¡Pdf! ¡Divimos el fútbol! ¡Ojalá! Por el que la pelota nos mueve ¡Ah, de ver! ¡Ah, donde este roso juguereado! ¡Eh, eh! ¡Eras! ¡Derva, lo sabes si lo vas a borrar, después le pillamos los chistanes! ¡Jajajajajajajaja! ¿Qué veo si me tocábamos? ¡Ay, me voy a botar cocinadas! ¡Dos Lina me agarraron las paras! ¡Te amo, Margarita! ¡Te amo, Margarita! ¡Te amo, Margarita! ¡Te lo dan! ¡También te amo! ¡Abre un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Ah, pum! ¡También te amo! ¡También te amo! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡En los brazos un poquito! ¡En los brazos un poquito! ¡En los brazos un poquito! ¡Roy la cámara, perdón! ¡Ay, vuestro! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Qué raro, despejoés! ¡No te amo! ¡Que raro, despejoés! ¡Este raro, despejoés! ¡Ain… ¡一ta raro... ¡rafo caudもの! ¡V kw 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 kw... ¡Sり carrying in the voilà! ¡Kk... ¡Cklo! ¿De dónde sientes los dueños? ¡No, no! ¡Se... ¡Ah, no, no! ¡No! 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 Mira cuando te lo saquí la sensibilidad tiene que la sensibilidad... ¡Aquí! ¡Ah! Porque no vale... ¡Ah! Listo, 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 listo... ¡No! ¡No! ¡Ajá, a tomar el plato! ¡Listo! ¡Listo! ¿Hasta aquí otro que estaba aquí? Oiga, hasta aquí otro que estaba aquí... Oiga, ¿es tipo fuego? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! Pero, cohé, hasta aquí otro que hay que regresar conmigo... ¡No! ¡Porque no lo llevan! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!